En el Maule, la comuna de Parral inauguró la remodelación de su hospital. Ahora los pabellones, las salas de espera y la zona de admisión han sido mejoradas. Todos estos cambios fueron necesarios para cumplir con los aforos y mejorar la atención de los pacientes. La nota es de TV5 de Linares. En el hospital de Parral se ejecutaron la remodelación y conservación de más de 800 metros cuadrados del establecimiento. Lo recibimos como un aporte muy importante porque nos permite ganar espacio para mejorar los aforos, entender de mejor manera a nuestros pacientes. Por otro lado, nos permite un mejor ordenamiento de las fichas clínicas, puesto que una parte que no se ve de aquí de la admisión es el archivo de fichas clínicas que requiere de un resguardo muy riguroso. El proyecto fue entregado y financiado con recursos del Ministerio de Salud, superando los 77 millones de pesos. Vienen a hacer entrega de una hora de mejoramiento tanto para el usuario, quienes nosotros los que nos atendemos en el hospital, como también para las personas que trabajan en el hospital. Muchas veces la gente no ve o no tiene la idea del impacto que tiene una mejora en un servicio público. Más de 800 metros cuadrados del establecimiento fueron intervenidos, entre ellos los servicios de pabellón, admisión y salas de espera. Debemos mantener el edificio en las mejores condiciones posibles, tanto por seguridad del personal que trabaja ahí como de nuestro usuario. Se trata de un hospital de mediana complejidad que es parte de la red asistencial del MAURE.